Sueño Todos mis ritmos El Dios de cada uno de los mitos Hay tanto espacio cuando tú no estás Y te abas Y me refugio en la melancolía De tener tus malos besos Con que estás cerca me basta con eso No sé cómo asumir la soledad Y despierta Y alma despierta Se ha dado cuenta que tenerte Es mucho más que tener suerte Y llegas con la tormenta A demostrarme que sin duda Con tus paraguas bailaré La lluvia Y es el amanecer pequeño de tus ojos El brillo en tu sonrisa va ocupando todo Y nada es comparable con tu luz eterna Y aún tengo grabado en mi memoria Y no sé de tus labios como fotógrafías que se abren Y aún tengo grabado en mi memoria Y no sé de tus labios como fotógrafías que se abren Y no sé de tus labios como fotógrafías que se abren Y no sé de tus labios como fotógrafías que se abren Y no sé de tus labios como fotógrafías que se abren Y no sé de tus labios como fotógrafías que se abren Gracias.